Cuando nosotros entramos aquí, pues se vivía la zozobra de los grupos al margen de la ley. Por ejemplo, tuvimos una época que si nosotros salíamos al área urbana, pues nos atacaba un grupo. Y si nos íbamos para allá, nos atacaba el otro. Muchos enfrentamientos, mucha bala por todas partes. Para nosotros fue muy horrible tener que convivir entre esas minas. Con un miedo terrible que uno llegara de pronto a pisar una mina, porque eso sucedió. Mucha gente cayó en esas minas. Ya se puede vivir un poco más tranquilos. Pues la paz representa la felicidad, el bienestar de la gente. Todos los que vivamos en paz podemos ejercer nuestros derechos. Y de lógico es mil, mil y mil veces mejor vivir en paz que vivir en guerra.